Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de Power Players con tres personas muy queridas y muy importantes en la industria. Lo primero que quiero hacer es hablar un poco de ellos, dar un background, la biografía y luego empezamos a las preguntas. Voy a empezar con Jorge Pepo Ferradas, un amigo de muchísimos años. Pepo empezó su carrera en Argentina manejando a Zola Stereo, ahí es donde nos conocimos hace miles de miles de años. Manejó a Zola Stereo, luego se fue a Sony Music a ser presidente de Sony Argentina, Sony Cono Sur, Sony Latinoamérica. Vino a Estados Unidos a lanzar la división de Management de Universal, GTS. Después de eso se fue a Los Ángeles a trabajar con Shakira. Estuvo manejando a Shakira por muchos años, estuvo en Live Nation. Live Nation fue a Univision a ser presidente de Música y ahora lo tenemos como CEO de FPM Management. Una compañía de Management y de En Vivo, la cual maneja a artistas como Camilo, como Evaluna, Lali y ahora Rails Beat. Obviamente Camilo ha sido uno de los éxitos más importantes de los últimos tres años. El desarrollo artístico que ha tenido Camilo es increíble. Vamos a hablar de eso un poco y también de los otros proyectos que tiene Pepo con sus otros artistas. Mi segundo invitado es Eric Duars. Eric es de Puerto Rico, muy conocido en la isla. Tiene su sello independiente, tiene su management company. Es el CEO de Duars Entertainment, uno de los sellos más importantes independientes de Puerto Rico. Eric tiene más de 15 años de experiencia en la industria y ha trabajado con artistas como Don Omar, Ángel y Cris, Magnati y Valentino. En el 2009 empezó su compañía de management Duars Entertainment y en el 2013 su sello discográfico, el cual cuenta con muchos artistas, incluyendo Rauw Alejandro. Rauw ha roto récords, su último disco debutó número uno. Estuvo en los top 10 más de 60 semanas y ha sido un éxito global no solo en Estados Unidos, en Sudamérica, pero en Europa también. Y viene muchas cosas ahora con su nueva compañía de Duars Live. Mi tercer invitado, Isael, empezó el negocio de la música en 1990, trabajando en el estudio de grabación de su papá en Guerrero, México. Desarrolló artistas como los Witters de Culiacán, Sinaloa, a través de su sello independiente, Music VIP, que lanzó en 2007. En 2017, en el club Las Pulgas, en Tijuana, Isael ve al grupo firme y el resto es historia, como dice la gente. Gracias a Isael, el grupo ha logrado en dos años hacer lo que muchos artistas regionales les toma 10 años. Empezar en nightclubs, festivales de radio, teatros, arenas y estadios. Es muy importante decir que en mayo, Grupo Firme fue el primer grupo, la primera banda mexicana de hacer una gira de estadios en Estados Unidos, los cuales vendieron lugares icónicos como Levi's Stadium en San Francisco, el histórico Mercedes Benz Arena en Atlanta y el histórico Yankee Stadium en Nueva York. Y esto fue hecho sin promotores, sin agentes, sin nada, lo hiciste tú solo. Fueron el primer grupo de banda en tocar el festival de Coachella este año y dejaron una huella impresionante con los cientos de miles de personas que presenciaron el show. Hicieron siete shows en el Crypto Arena, que es el Old Staples Center de Los Ángeles, casi baten el record, casi le empatan a él que tiene el record. Ella tiene ocho sold-outs, ellos tienen siete. Y el grupo acaba de tocar en el Zócalo, ¿no? Más de 250 mil personas hace dos días. 280 mil. Isael es básicamente el octavo componente del grupo, porque no solo es el manager, pero también se involucra en lo creativo, en la música, en el género, en los duetos y todo. O sea que la gente lo conoce como el octavo componente del grupo. Pero bueno, lo que quiero es preguntarle a los tres la misma pregunta y que me contesten en su propia manera. Vamos a empezar primero con Pepo. Cada uno de ustedes ha desarrollado artistas exitosos desde cero en los últimos años. Hemos mencionado a Camilo, por ejemplo. ¿Cómo lo han hecho y cuál es el secreto de ese desarrollo artístico? Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido. No sé, yo pienso que hay varias cosas que se dicen fácil, pero que realmente son claves, como trabajar muy duro y sobre todo tener un gran equipo de trabajo. Pero me gustaría empezar por algo que más allá de cualquiera de los géneros y demás, para mí fue, es y será la clave, que son las grandes canciones. Sin esa locomotora de un tren que significa las grandes canciones, es mucho más difícil para nosotros desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces, cuando están las canciones trabajando, sobre todo trabajando honestamente, con objetivos, con ambición, queriendo ser los más grandes, queriendo llenar lugares, queriendo vender muchos tickets, queriendo vender mucha música, pero al final del camino me parece que todo se reduce a algo simple, como tener un buen equipo y trabajar muy duro. La canción es la clave, la canción es el motor, desde mi punto de vista. Y después las relaciones, las relaciones, moverse, trabajar, viajar, tomar aviones, dejar a veces a la familia, tener esas situaciones personales que no se ven y que hoy estamos acá los tres, cada uno celebrando lo que nos pasa en nuestras carreras, pero que nada es gratis, nada ha sido gratuito, esto no se puede parar. En este momento la industria de la música está más deportiva que nunca, hay que ganar todos los domingos, eso es algo que nunca había pasado. Entonces tenemos un desafío constante, siempre detrás del talento y detrás de las grandes canciones, ya que sin eso, pienso yo, sería todo mucho más complejo, o de menor duración, serían éxitos momentáneos que fácilmente el público detecta y los abandona. Crear una carrera, crear fidelidad a un artista, vender boletos, que es algo que para mí es absolutamente clave y que marca la gran diferencia antes, ahora y en el futuro. Creo que, nada, esa es mi opinión. Bastante simple, pero creo que es lo más real. Y Eric, ¿en tu caso? Bueno, Pepo, buenos días primero que nada. Pepo ya dijo todo. Yo creo que se le puede sumar que la disciplina y que el talento, en este caso el artista, tenga un compromiso con él mismo y con sus fanáticos. Es para mí lo más importante para tener éxito porque esto se trata de todos los días levantarse y dar lo mejor de él para que el público pueda recibir lo mejor de él, ¿no? So, que la clave no es un mito. La clave simplemente es disciplina, consistencia y que el artista tenga el mismo compromiso que tiene su equipo de trabajo. Eric, ¿y cómo tú, cuando la primera vez que conociste a Raúl, ¿qué es lo que viste en él para decir, voy a apostar en este chico? Su personalidad, su compromiso, su hambre, sus ideas. Raúl llegó a donde mí con un plan y muchos artistas llegan con un plan a donde nosotros y en el proceso o encuentran una zona de confort o quieren cogerlo más suave, algunos no aguantan la presión de ser artista, algunos no aguantan la presión de treparse en una tarima, la fama es bien complicada. Entonces, son esencias que no solamente es Raúl, muchos artistas lo han ido desarrollando y han sabido obrar con eso. Pero en el caso de Raúl, yo entiendo que ese fue su factor clave. Y usted, señor Isabel, obviamente hablamos de que vio a Grupo en Las Pulgas y dijo, bueno, aquí yo quiero trabajar con ellos. ¿Cómo fue eso y cómo pudiste ver como clarividente el talento que tenía la banda? Buenos días a todos, antes que nada. Pepo, Eric, Bruno. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Generalmente nosotros no tenemos el micrófono en la mano, por lo cual se nos hace complicado de repente expresarnos abiertos, así fácilmente, pero vamos a ir rompiendo el hielo. Yo empecé ahí, ahí empecé yo. Viendo amigos ahorita conocidos, me da mucho gusto porque yo ahí empecé. Empecé a aprender y a conocer muchísimas cosas. Este panel para mí es especial porque yo estaba ahí sentado también escuchando a los otros powerplayers anteriormente. Para mí voy a marcar fácil y rápido y estoy un poquito nervioso, pero venga, es constancia, constancia, disciplina, perseverancia, honestidad. Pero hay una cosa que mi papá me lo heredó en vida, que es la palabra. Si tú tienes palabra, tienes las puertas abiertas de todos lados. Respeta tu palabra porque es lo único que tienes. Después de eso, tú mismo te enfocas en cerrarlas o abrirlas. Tener palabra es fundamental para que este negocio siga creciendo. Creo que eso es el principio de muchas más cosas. Y cuando viste a Grupo Firme, ¿sabías que había ahí un diamante? Cuando lo viste la primera vez en vivo, dijiste, esto sí tiene potencial de ser. Sí, claro, cuando tú descubres a alguien, porque hay muchos, los artistas, creo que todos son artistas, todos, todos en general, los creativos, los productores, los diseñadores, somos artistas de alguna manera. Pero el artista que tiene el talento de interpretar, de cantar, de sentir vocalmente y expresarlo, eso se siente, eso es algo único y que a algunos les faltan algunos detalles, pero es cuestión de nosotros desarrollarlo y exponerlo lo más posible. Yo no me considero un representante, un booking, yo soy un manager, un coach. Alguien que es un coach, es como el boxeador que tienes a tu puji y lo estás enseñando a pelear, dónde golpear, dónde no golpear, cómo recibir también. Y hasta cuando te caes, tienes que saber cuándo levantarte. De repente tienes que esperar al 9 para levantarte y tomar aire. O de repente párate en la 1 sin dudarlo. Creo que ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor, desarrollar talento. Claro, claro, exactamente. Pepo, y la primera vez que viste a Camilo, ¿tú qué le viste a él de talento? ¿Sabías que había algo ahí? Bueno, yo creo que le vi la honestidad. Yo creo que en esa primera reunión Camilo me habló de un proyecto que si yo me hubiera dejado llevar por todo lo que yo había aprendido, hubiera dicho, creo que no podemos trabajar juntos. Un chico que me hablaba de canciones con la guitarra, del amor por su familia, de un montón de cosas que en el mundo que nosotros nos educamos a veces pueden parecer ingenuas. Y aprendí con él el poder del valor de la simplicidad. Amplificar la realidad, amplificar lo simple es nuestro objetivo. Pero bueno, yo quería decir una sola cosa nada más escuchando a los muchachos que antes hablé de la importancia de la canción, pero realmente me gustaría hoy aprovechar este espacio para reivindicar el rol del manager, del coach o lo que sea. Yo, no me importa sonar polémico, no conozco ningún artista exitoso que no tenga un gran manager atrás. No existe eso, que duren el tiempo que percibe. El trabajo nuestro es muy duro, no siempre es absolutamente valorado y hacemos cada día mucho más. Por supuesto que todo eso se logra gracias al talento y a las canciones, pero nuestro trabajo es muy importante, es clave. Trabajamos las 24 horas del día, todos los días del año. Estamos en las grandes soluciones, en las grandes decisiones y en las más chiquitas. Y creo que es un rol que no existe en ninguna otra parte del entretenimiento. Ni manejar actores, ni manejar deportistas. Creo que... Entonces me gusta tener este espacio para reivindicarlo porque ahora, en este momento de mi carrera que he pasado por todo eso que dijiste antes, aunque no gané dinero a la altura de todo eso, pero pasé por eso, quiero decir que valoro cada día más la importancia de nuestro rol. Lo considero fundamental y absolutamente necesario en cualquier carrera importante que se quiera desarrollar. Es que fuera de no solo conocer el negocio, hay que ser psicólogo, papá, mamá, todo. Porque el artista es un ser humano que se levanta por la mañana, días buenos, días malos, días productivos, días no productivos, y el manager tiene que ser el que guía todo eso. Y en la comparación con el boxeo que hizo Isabel, dar los golpes pero también recibirlos, y mirar para el rincón y no hay nadie, y tener que volver ahí al centro del ring. Pero de verdad, porque la palabra manager o la palabra representante muchas veces está asociada con el humor de uy, el dinero y no sé qué y demás, y yo no sé si realmente hay una idea concreta, como no hay una universidad real, como por supuesto que ahora se puede estudiar una carrera y demás, pero la calle, la vida, el callo que te construye el camino recorrido, eso es algo que es muy difícil de traducir a un precio un porcentaje. Entonces, reivindico muchísimo y aliento a cualquier persona que se quiera desarrollar en la profesión, a que lo haga porque vale la pena. Y hablando de eso, la personalidad y la clase de manejo que tienen ustedes, obviamente tú, Isabel, estás muy involucrado en lo creativo, en los videos, en las canciones, en las colaboraciones, en la profesión y todo. O sea que tu nivel de colaboración como manager va más de lo del business, es más creativo. Creo que anteriormente la gente escuchaba o veía el manager, pues no sé, ese que anda por ahí atrás, el que no tiene mucha injerencia, hablando del mundo del artista. Es cierto, nosotros estamos 24-7 con nuestros artistas. Creo que algo muy importante es crear la amistad, creo mucho en la amistad. En mi caso, Edwin, sin pedírselo, me hizo parte de, lo expuso públicamente y lo agradezco muchísimo porque creo que me lo gané. Y creo que eso lo tomo con mucho respeto y de alguna manera es como, demostrarle al mundo también, lo que dice mi amigo Pepo, lo que dice Eric, que es estar constante, estar ahí todo el tiempo, tomamos muchos roles. El artista de repente, pues es él, ¿no? Y necesita su propio mundo. Entre más le quites detalles y pendientes, pues se va a enfocar en lo suyo, que es ser creativo, que es subirse al escenario, interpretar, hacer un buen show y estar al nivel que el público lo pone. Entonces, pero yo le comparto algo a Edwin, ¿no? Que es mi amigo, es mi socio. Y a todos en general, el artista que se sube al escenario y que recibe ese aplauso del público, eso jamás nosotros lo vamos a sentir. Aunque nos subamos al escenario, no es lo mismo nunca. Entonces, eso es algo que dices, eso lo tienes tú. Tú, cuídalo. Y nosotros, es nuestra labor que él se enfoque en cuidar eso, ¿no? Claro, exactamente. Eric, y tú, fuera de ser manager, tienes tu propio sello. Empezaste como promotor de radio y promotor de conciertos y todo. ¿Cuál es tu estilo de management, habiendo hecho y teniendo todas esas otras áreas que controlas y dominas? Tu estilo, tú tienes tu propio sello. Has sido promotor de radio, promotor de conciertos, o sea que tienes ese big picture. ¿Cuál es tu estilo de manejar a tus artistas conociendo las otras áreas que tienes? Básicamente, yo siempre trato de llevarlo por las fases al artista, de poder decirle, mira, vamos a conocer todo el negocio, no lo vas a conocer de hoy para mañana. Esto es un tiempo, esto nos va a tomar mucho tiempo. Pero vamos por lo básico. Un artista primero te llega y lo que quiere es lanzar música. Ese es como que el sueño de cualquier artista que llegue donde nosotros es lanzar música y poder presentarse. Pues ya después de que tú logras darle a conocer esas etapas, entonces empiezas a decirle, ok, mira, hay muchas cosas tras el negocio que se hablan, tanto las composiciones, la regalía, la producción, pero también los eventos. Y ahí es donde uno puede, no solamente al artista, la percepción de estar en la tarima, dar la percepción de la experiencia a esos fanáticos cuando van a llegar. Entonces ahí tú conviertes al artista en una persona que dice, ok, mis shows tienen que llegar a este nivel, o tienen que tener estas cualidades para que las personas no solamente se disfruten mi momento en la tarima, se disfruten desde que compraron el boleto, desde que se fueron preparando para el concierto, desde que llegaron al concierto. ¿Qué momentos épicos dentro del show tú puedes darle a tu público? ¿Qué momentos dentro del show tú te puedes dar a conocer como artista? Y todas esas cosas no son cosas que tú las puedes aprender de hoy para mañana, esto como tú bien hablas, no solamente trabajando la radio en un momento dado, no solamente trabajando los DSP en la época moderna, no solamente trabajando lo que es hacer conciertos, son todas esas cosas que tú las reúnes y tú puedes decir, ok, cuando el artista te pide un advice, o cuando el artista te dice cómo lo hacemos, tú le dices, ok, vamos a conocer primero a tu fanático y luego tú mismo identifica cómo tú lo quieres hacer para que tus fanáticos te conozcan a ti. Yo creo que eso es lo más importante, que sean ellos. Y para ser ellos tienen que conocer a dónde ellos se dirigen. Sí, exactamente. Fuera de los números de streaming y de video views que tienen sus artistas de ustedes, la venta de tickets ha sido un éxito rotundo globalmente y siguen. Tienen artistas que venden arenas y estadios y todo lo demás. ¿Cuál ha sido la estrategia para llevar a los artistas al nivel donde están ahora cuando se refiere a live, venta de tickets y todo eso? Pepo, primero. Bueno, yo creo que la mejor herramienta de marketing que existe es tocar en vivo. Entonces, rápidamente, cuando en el caso de Camilo, que apenas la pandemia nos permitió, rápidamente salimos a poder hacer conciertos. Empezamos por España, que fue el primer país que se abrió. Y la verdad que tener un artista que disfruta actuar en vivo también es una de las claves. Entonces, a Camilo le encanta la música, le encanta tocar. Y eso fue una evolución natural. Tratar de preparar el mejor show que podamos, como decía Eric, como hace Isabel. Y entender que ese contacto crea una fidelización con el público que probablemente regrese, aunque los algoritmos de las plataformas no te beneficien en algún momento. Sin embargo, esa gente va a estar ahí, esa ciudad va a estar ahí, ese país va a estar ahí. Y para nosotros, estratégicamente, poder hacer conciertos en países como México, como Estados Unidos, como España, tan complicados para cualquier artista de habla hispana. O sea, las cosas que están pasando con Rau, nosotros compartimos mucho, y en España las giras que hace Rau Internacional, y lo que pasa con Grupo Firme, lo digo públicamente, aunque ya todos lo saben, es un fenómeno que hay que valorar muchísimo, porque no empezó de un día para el otro. La gente llena estadios en Estados Unidos, el mercado más competitivo del planeta. Y estas personas, todos los fines de semana, revientan los lugares más complicados del mundo, donde hoy tocan ellos, mañana Ronnie Stone, pasado, no sé, Dua Lipa. Entonces, son fenómenos donde cuando creo que como manager nuestra obligación es trabajar para que los artistas tengan el mejor yo posible y rápidamente salgan a tocar. Luego, de acuerdo al estilo, uno trata de diseñar un camino, ¿no? Que tiene que ver si haces festivales, si no lo haces, si haces nightclubs, si no lo haces. Pero eso son más bien decisiones que se toman en conjunto como una estrategia. Yo soy muy fanático desde nuestra compañía de tratar de llevar a los artistas a tocar, porque creo que esa fidelidad es la que nos segura una carrera de corto, mediano y largo plazo. Si no, es muy probable que un éxito de una canción no nos va a garantizar una carrera jamás. Estoy de acuerdo. Eric, y Rau ha pegado muy fuerte en Europa, en países donde no se habla español. ¿Cómo ves eso de que hoy en día ya no tienes que cantar en inglés un artista para tener éxito global? Eso es primero que nos llena de orgullo, porque poder defender nuestro idioma y poder defender nuestras raíces es algo bien importante. Nuestro mercado más fuerte fuera del latino es Francia, Italia y Brasil. Entonces, cuando tú analizas, tú dices, o sea, la gente está buscando lo que estamos haciendo, le gusta, no sé si lo entienden, pero se lo disfrutan. Entonces, pues, de cierta manera estás cumpliendo con un cometido. Perfecto. Y usted, señor, acaba de terminar una gira de estadios. ¿De dónde surge la idea de aventarse directamente a estadios? Pues, ha sido evolutivo. Estoy batallando con mi voz un poquito porque tuve un show el viernes y sábado en Guadalajara, en el estadio Acron, lleno total, gracias a Dios. Y el domingo viajamos al Zócalo, en la Ciudad de México, con 300 mil personas, que son 280 mil legales ahí para temas de ida del gobierno, pero fueron más de 300 mil y eso está padre. Así que, estoy batallando con la voz porque me hacen parte del escenario, me subo, hago mi speech también yo y de repente, pues, ya la voz no da. Son muchos shows, gracias a Dios. Muy bien. Ha sido evolutivo, ha sido de aprender rápido, de ponernos al nivel donde el público nos puso y darle un espectáculo de ese nivel. Entonces, tuvimos que evolucionar rápido, entender todo, desde el streaming, aprender temas autorales, temas editoriales, temas de plataformas digitales también, de canales como YouTube, que es importantísimo. Y de repente eso, ¿cómo te lo transmites a, como dices tú, a vender boletos? No ha sido nada casualidad, y lo puedo decir porque estamos aquí, gente del negocio, que vamos a entender eso. Al artista no le puedes decir, o las artistas tienen otro mundo, de repente nuestro rol es lo real, no podemos vender algo ficticio, es el que le gusta, cómo lo transmites a vender boletos. Entonces, somos, nada de esto ha sido casualidad, ha sido el trabajo de muchos años, yo llevo 15 años en este negocio, y empecé ahí aprendiendo, y entendiendo rápido cómo tienen que ser las cosas, cómo conectar el streaming con las vistas de YouTube, con las vistas en tus videos, unir lo demás para que al mismo tiempo, ahora que salgas a la venta de boletos, pues, identifiques cuál es tu público, ¿no? En el caso de nosotros, pues, ha sido mucho trabajo, de parte de Edwin, de Grupo Firme, ya más de 10 años ellos trabajando, empezaron On The Ground, como muchísimos de nosotros, y de ahí, pues, ha sido evolución, ¿no? Todo el mundo buscamos un éxito, a mí me gustaría saber dónde los venden para comprar varios, tienes que ser orgánico, cuando eres orgánico, y cuando tus, yo le propuse a Edwin desde el día uno, sube el video en un canal nuevo, así tenga 10 vistas, son nuestros 10 fans que tenemos, y cada cosa que hagamos, pues, nos vamos a dar cuenta si vamos por buen camino o mal camino, es un camino muy difícil, prácticamente vamos a ir caminando, pero es el más real, porque te das cuenta qué le gusta y qué no le gusta, y en eso hubo muchas pruebas y muchos, dale por aquí, dale por allá, arriba, abajo, en medio, hasta que fuéramos conectando, ¿no? Y ese es nuestro rol, saber dónde conectamos, y a la persona que no tenemos, al nivel de que nos, pues, contrátala y tráitala al equipo, ¿no? para poder estar competitivos, a la hora de hacer un buen espectáculo, pues, es traer a los mejores, para que des ese nivel, ¿no? Ha sido muy bonito, de verdad, este viaje, yo creo que estaría horas y horas explicando cómo, pero en general, pues, es ser orgánico, ser natural, y eso conecta con tu fan, con tu público, en el cual quiere ir a comprar un ticket, ¿no? Entonces, en nuestro caso, evolucionar desde un nightclub, 2017, febrero, con 40 personas en San Diego, a febrero de 2019, llenar un auditorio Térmex en Guadalajara, pues, fue increíble, ¿no? De un año, un año de trabajo, un año de proceso, un par de años nada más, pero, pues, simplemente es conectar con la gente. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta, un comentario y luego una última. Siguiendo lo que dice Ney, es lo que dice Isabel, de lo que yo he vivido, nunca viví una época donde lo real esté tan conectado con lo exitoso. Jamás lo había vivido. Y en este momento, lo real y lo honesto es lo que funciona. Hagas lo que hagas. De acuerdo. ¿Qué nos traen para el 2023 tus artistas, luego los tuyos y los tuyos? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en el caso de Camilo, acabamos de sacar un disco y estamos en el medio de la gira de Estados Unidos que hemos podido pasar de teatros arenas este año y la verdad que estamos muy contentos y ahora muy prontito en unos días vamos a hacer un show abierto en la Puerta de Alcalá en Madrid que YouTube lo va a transmitir para todo el mundo y es algo que nos hace mucha ilusión porque poder mostrar desde un lugar único en el mundo esa experiencia es un poco lo que de alguna manera pasó con el grupo en el Zócalo y bueno, nada, seguir trabajando. Nosotros el año que viene vamos a visitar toda la parte de Sudamérica, Centroamérica que no pudimos hacer todavía, tocar en vivo, Camilo le encanta, su familia lo acompaña, Valuna que también es un artista de nuestra compañía y nosotros la llamamos nuestra arma secreta porque Valuna cada vez que actúa y está en los shows el éxito se siente enseguida pero viaja con nosotros, su hija, lo tomamos como una familia, tenemos la suerte de sentirnos amigos como comentaba él y bueno, nada, tocar en vivo, sacar las mejores canciones posibles, vuelvo a lo simple, no hay nada complicado, no hay mucho misterio, nosotros queremos eso y bueno, nosotros tenemos una chica también que se llama Lali que es argentina que acaba de hacer una gira en España, hoy está actuando en Israel, también llevándola por el camino de tocar en vivo con su estilo propio, tenemos mucha fe que va a lograrlo y bueno, Relsby que es un artista que acabamos de incorporar y solo voy a hablar 30 segundos porque es un modelo nuevo para nosotros que es un co-management, lo hacemos con un manager que se llama Federico Lauría y su compañía y es un co-management al que llegamos no solo por relación humana sino por aceptar nuestras debilidades, mi compañía no se especializa en ese tipo de artistas, podemos sumar, podemos generar estrategias, relaciones, experiencia, pero necesitamos ayuda entonces estamos totalmente abiertos porque creemos que es un momento de alianzas también y nada más, decir que estoy feliz de estar acá, nuestros artistas son amigos que ha sido clave de los éxitos que ellos comparten y me siento muy a gusto con estos compañeros de los que aprendo cada día. Gracias Pepo. Eric, para 2023, ¿qué viene? Bueno, noviembre con el favor de Dios sacamos el álbum de Rau y anunciamos su gira, el año que viene vamos a hacer 60 fechas arrancando en la República Dominicana, va a ser otro nivel de espectáculo en el que estamos trabajando, aparte de Rau, nosotros en la oficina tenemos varios artistas que estamos desarrollando como Eix, como Sánchez que es un artista nuevo, Isa que es un artista de Venezuela y Cauti, también tenemos alternativos que es Siete y tenemos otro artista que es más urbano que es Pacho y vamos a continuar haciendo lo que hacemos y esperando poder tener visibilidad y que el público pueda disfrutar y conocer a cada uno de esos artistas. Claro, claro. ¿Israel? 2023, hay una pregunta que no me deja en paz desde los últimos años, es que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, son retos nuevos también para nosotros. Voy a decir algo cómico, me regalaron un acre de la luna en Houston hace unas cuantas semanas, oficialmente nos dieron unos documentos de un acre en la luna y les dije al público ahí en vivo, creo que eso es lo que sigue, algo raro ya que no esté al alcance de nosotros. Después de venir de 300 mil personas en el Zócalo, que sigue, está duro. pero 2023, hombre, seguimos en los estadios, vamos a visitar México, muchas ciudades principales, Centro, Sudamérica, queremos ir a Puerto Rico, Colombia, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, por el gusto de hacerlo, porque ya Grupo Firme no es un grupo mexicano, es un grupo latino orgullosamente y que ya su música y comparto con todos la música es, ya no hay barreras, ya no hay fronteras, ya no hay colores, no hay razas, no hay sabores, simplemente es música y la música es para compartir, compartir. Exactamente. Es para compartir y no para competir, hay que brindarla y venga, venga en los festivales, un reto nuevo para mi empresa Music VIP es hacer festivales, tenemos muchos, muchas cosas, algo muy interesante encierro, mucha gente se pregunta ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué un grupo mexicano? ¿por qué un grupo regional? Porque cuando el regional mexicano no lo, no le daban el estatus del cual merecemos, porque somos millones y millones y millones de mexicanos y Estados Unidos es otro México, en todo el país y lo demuestro con cada evento que hacemos y en los totales es que somos mexicanos y la respuesta es de que yo soy mexicano, orgullosamente. México es un país que vive de fiesta desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre, no hay un lugar en todo el país que no haya un pueblito, que no haya una feria, que no haya un festival, todo el año estamos de fiesta porque es nuestra sangre, somos naturales, lo traemos en el ADN, la fiesta, la alegría y eso es grupo firme y eso es una fiesta mexicana, que eso se comparte porque ya no nada más es mexicana, es latina, orgullosamente y arropamos y cada evento subimos banderas de todos los países, de toda Latinoamérica exponiendo nuestra hispanidad. Entonces, el grupo firme es eso, una fiesta grande y es una fiesta de todos. Muy bien, con esas palabras sabias acabamos esta sesión. Gracias, Isabel, Eric, Pepo, muchas gracias. 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 Gracias.